Déjeme preguntarle, señor de los espejuelos, ¿eh? El gordito. Cuando tú estuviste en los Camilitos. El gordito. ¿Tú te acuerdas el que tocaba la guitarra? La H, el gordito. Mira dónde apareció. Mira dónde apareció. Este era el monitor de nosotros allá, el monitor. El monitor. Bueno, ¿usted va a hacer una pregunta o nos vamos? No, 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 aquí nadie se va. La pregunta es, ¿tienen pensado? No me diga el pronte que para quiten el pronte. Quiten el pronte. No quiero pronte. Que lo quiten. Si lo quiten candela. Háganle caso al compañero. Si le quiten candela. Iván, dígate las tres para atrás, para atrás, para atrás. Que no quiero nada. Ahora es cuando se fojan los hombres. ¿Tienen pensado algún otro tema? Bueno, nosotros... ¿Un álbum? Sí, vamos a hacer un álbum que se llama... ¿Están buscando productor? También estamos buscando productor. Mira, tengo el número de Edmundo García para que lo llamen. ¡Oh! Ese es bueno. Bueno, productor, eso. Ese es bueno. Mira, Nahue, mira. Yo de todas formas, para estos problemas... Pueden vender 62 mil millones de copias. Eso, eso. 62 mil. Ese número como me suena. ¿A ti te suena? Me suena, sí. Sí. A mí lo que me suena es lo que a mí... Yo sí vengo entrenado por la policía. A mí me dieron... A mí me dieron una tarea del partido. A mí me dieron una tarea del partido y me dieron. Ellos te van a atentar. Te van a hacer atentado. Me sentí muy bien. Ellos me escribieron aquí todo lo que yo tenía que decir. ¿Qué es lo que tú decías? Esto sí un cuadro. Esto sí un cuadro. Esto sí un cuadro. Ellos no te mandan para acá sin el libreto tuyo, sin todo apuntado, para que tú sepas lo que tienen que decir. Dime ahora. Ok. Le quería preguntar si tiene algún productor aquí que le pueda manejar el disco. Mira, me da lo mismo que Julio Millón, que Alain. No, Julio Millón no hace eso. Alain, poco menos. Yo lo único que puedo hacer es abrir las líneas para que el público... Eso no está aquí. Eso no está ahí. Hablarle del tema. Eso no está ahí. ¿De qué tema quieren hablar? El primer tema que nosotros hicimos es el primer single. ¿El single? ¿Cómo no? Aquí es donde se lo van a decir. Aquí... El primer single. ¿Qué es? Te parto la tuvo en tres. Te parto la tuvo en tres. Es de ustedes. Sí, es de nosotros. Dile cómo suena. Suena. Eso fue cuando nosotros entramos a los carnavales. Monitor, dame el beat. Dame el beat. Pásalo rápido, que es una tuya y una yo. Y te parto la tuvo en dos. Y te parto la tuvo en tres. Si te reviras yo te voy a dar por la costilla, la cabeza y los pies. Y te parto la tuvo en dos. Y te parto la tuvo en tres. Si te parto la tuvo en tres. Si te reviras yo te voy a dar por la cabeza, la costilla y los pies. Ante tanto éxito, déjenme abrir la línea porque el público está loco por hablar con ustedes. Ellos no nos instruyeron. Son abusadores. Ellos no nos instruyeron aquí. Son maltratadores. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Por favor. ¿Aló? Váigame José Carlos. ¿Eh? Escúcheme lo que le voy a decir. Estoy mirando los muchachos ahí. Es la primera vez que vienen aquí al norte. ¿Este Facundo? Y están nerviosos. Eso fue el que se reviró. Sí. Eso fue el que se reviró. No, ese es el que no está atendiendo. Ese es el único compañero que han sancionado y todos los comunistas están diciendo que me sancionen como él. ¿Cómo está compañero? Que me manden a la sanción como él. ¿Cómo está compañero? Esos son muchachos. Esos son muchachos incorrompibles. Son muchachos de verdad de los nuevos pinos que tenemos nosotros ahí. ¿Ellos me están escuchando? Sí. Oye, te oigo fuerte y claro, compañero Facundo. ¿Cómo que está la cosa? Él tiene doble cara. ¡Julian Drey! ¡Julian Drey! Cuidado que él tiene doble cara. Él tiene doble cara. ¡Julian Drey! Primo, ya te he conseguido los ténis que me dijiste. Y nada más te puedes llevar ocho paquetes de café. Ya lo resumí, ya. Así que tu abuela toma ese. Dígale que no. Dígale que no. ¿No eres el primo de él? ¡Julian Drey! ¡Julian Drey! Mira, te lo averigüé todo. Te lo averigüé todo para que sepan lo que se pueden llevar. Se pueden llevar dos gusanos de 60 libras cada uno. ¿Oíste? No te preocupes que allá la guarda ya lo va a esperar ahí. Y van a poder pasar todo. Le voy a decir a ustedes. Y el televidente de 32 pulgadas, uno pa' cada uno. Ya quiten ahí. Ya quiten ahí. De conseguís y sobrepasen esta entrevista. ¡Julian Drey! ¡Julian Drey! ¡Julian Drey! Quieren que les diga algo. Están desesperados. Patria y vida los ha vuelto locos. En una orientación que le han dado. ¡Qué papelazo han hecho! Porque hay no solo una canción, sino un himno que ha movido una nación. Porque es patria y vida lo que pide un pueblo. Porque es patria y vida lo que pide una nación. Y se acabó tus cinco nueve y yo doble dos. Ya se acabó. Ay, 60 años trancados.